Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos informaros de que la tormenta tropical Marco se acaba de convertir en huracán de categoría 1. El Centro Nacional de Huracanes acaba de dar ya la confirmación y al mismo tiempo en Windy.com también tenemos esa confirmación. Hace media hora que se ha recibido la notificación. Aquí tenéis, por ejemplo, en seguimiento de huracanes, veis como por una parte tenemos el tifón Babi, que está en el Pacífico Occidental, y ya tenemos a Marco como huracán de categoría 1, con 121 kilómetros por hora en vientos sostenidos y 992 hectopascales de la presión que tiene en el centro ahora mismo del huracán. Era lo que se había previsto de que esta tormenta tropical se transformara en huracán y lo que vamos a ver ahora una vez más es confirmar la trayectoria, porque parece que en cuanto a Marco sí que hay bastante conformidad por parte de los modelos en cuál va a ser su trayectoria. No tanto con la tormenta tropical Laura, que todavía hay mucha indecisión y los modelos no se ponen de acuerdo, pero con Marco parece ser que sí y lo mismo también con la intensidad. Mirad, en primer lugar, si nos vamos al Centro Nacional de Huracanes para que veáis la confirmación, aquí ya lo tenéis, huracán Marco, y luego por otra parte veis claramente como ya el Centro Nacional de Huracanes pues prácticamente ya ha dado el aviso a toda la zona de Luisiana, sobre todo la zona que está muy cerca de Nueva Orleans. Es la parte que parece ser que tiene todas las probabilidades de que reciba a este huracán Marco. Con relación a lo que se espera para los próximos días, pues como veis, prácticamente ya el lunes, es decir, mañana, tocará tierra muy cerca de Nueva Orleans y aunque el aviso, como veis aquí, es de huracán para toda esta zona de la costa, parece ser que cuando llegue el momento de tocar tierra puede convertirse en tormenta tropical y de hecho los vientos que se esperan en ese momento puede que sean de tormenta tropical. De hecho, aquí veis ahora mismo que lo que se espera, esto son los vientos que se esperan de tormenta tropical y las probabilidades son de un 100% cuando toque Nueva Orleans. Sin embargo, como huracán, si le damos aquí, las probabilidades son muy pocas, es decir, que sus vientos cuando llegue a esta zona no llegarán a los de huracán, pero sí a los de tormenta tropical. Por otra parte, en cuanto a la cantidad de modelos que más o menos nos confirman que podemos esperar de marco para las próximas horas, mirad, aquí tenéis estos modelos, perdón, esto es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes y si notáis, el Centro Nacional de Huracanes lo máximo que le da de intensidad a marco es de 65 nudos, prácticamente lo que tiene ahora, es decir, unos 120 kilómetros por hora y por lo tanto, en ningún momento se espera que vaya a aumentar la intensidad, por el contrario, lo que se espera es que el lunes, tal vez cuando llegue a la zona de Nueva Orleans o sus alrededores, se mantenga con esa viento de intensidad de huracán, pero que, como os he dicho, probablemente en el momento en que toque tierra prácticamente baje a tormenta tropical. si vemos en Windy lo que podemos esperar, ahora gracias a que ya la tormenta o el huracán Marco ya está muy cerca de los Estados Unidos, ahora podemos disponer en Windy, que todos aquellos que tenéis Windy lo podéis tener en cuenta, podemos seguir la trayectoria de Windy no solamente ya con el modelo europeo o con el modelo más global que es el GCS, sino con el modelo americano que tiene una mayor resolución. Si ponemos, por ejemplo, este modelo, vais a ver cómo este modelo con mayor resolución incluso nos ayuda a ver la estructura del huracán porque, como veis, en el modelo europeo más o menos nos da una estructura normal como estáis viendo aquí con un centro, con sus bandas, aunque como habéis visto en la imagen del satélite no se presenta así, es decir, en el satélite claramente no vemos que tenga una estructura, esa típica estructura de huracán con las bandas perfectamente formadas. Y, de hecho, si vemos ahora mismo en el mapa de rachas de viento y ponemos el modelo NAN, veréis cómo este modelo que tiene una resolución mucho más alta, lo que pasa es que solamente está disponible para los Estados Unidos, nos indica que no tiene esa estructura ni va a tener esa estructura típica parece de huracán como ya lo conocemos, sino que, como veis, va a tener una estructura un poco desigual y no estará totalmente bien organizado. Ahora, sin embargo, veis hacia dónde se dirige, vamos a pararlo ahora cuando llegue hacia la zona en este caso de Luisiana y, como veis, todo indica que el próximo lunes, en este caso, aquí es hora de España, allí sería hora de Estados Unidos, sería, por lo tanto, lunes por la mañana prácticamente cuando, cuando, o al mediodía, cuando Marco ya tocaría las costas, como veis, de muy cerca de Nueva Orleans. ¿Qué es lo que se puede esperar en cuanto a, por ejemplo, para Nueva Orleans, precisamente, si Marco llega a entrar en esa zona? Pues mirad, lo tenemos aquí y veis que lo que nos dice es que para alrededor del mediodía, a eso de la una del mediodía, pues Marco ya estaría muy cerca, como veis, de toda esta zona y veis cómo los vientos serían de tormenta tropical prácticamente. Es decir, no superarían o estarían cerca de los 70 km por hora pero no parece que cuando llegue a Nueva Orleans vaya a tener vientos más potentes. Por supuesto, en la zona de la costa, en la zona de la costa como veis, aquí sí, aquí los vientos serían mucho más potentes y al mismo tiempo las precipitaciones serían más intensas. ¿Y dónde se espera que haya más acumulación de precipitaciones? Pues mirad, lo vamos a ver también en el mapa de acumulación de lluvia. Aquí veis como toda esta zona es la que se espera para el próximo lunes en la que recibirá todas estas precipitaciones. Así que toda esa zona que ahora mismo veis de la costa de Luisiana junto con un poquito de la costa como veis aquí de Alabama y del oeste de Florida será la que reciba más precipitaciones. Por lo tanto, ya tenemos un nuevo huracán después de Hanna que como recordaréis atravesó desde Texas pasó a México luego Isaías ahora ya tenemos a Marco también otro huracán en el Atlántico que parece ser que no va a ser más de categoría 1 y que claramente se acerca en este caso a las costas de Luisiana y muy cerca de Nueva Orleans. Espero que este vídeo os haya gustado que nos sigáis en todo momento con Windy porque como veis intentamos daros la actualidad de los fenómenos meteorológicos más importantes para que estéis bien informados y como siempre pues intentar tomar las medidas necesarias para que todos estemos bien protegidos. Hasta otro vídeo.